en este tutorial vengo a mostrarte paso a paso como tú puedes instalar esta poderosa herramienta voy a empezar desde cero para que no te compliques también voy a dejarte un enlace aquí en la descripción un enlace sin publicidad para que descargues esta herramienta sin complicarte tu vida lo primero es registrarse me voy a registrar tienes que poner tu correo electrónico en mi caso yo lo acabo de ocultar mi correo electrónico pero el tú registrarte es muy sencillo te mandan un correo al crisis que active la cuenta luego te manda a zoom tú pones tus datos con estos datos lo típico de uno registrarse con estos datos tu contraseña asegúrate de poner una contraseña y un correo electrónico que no se te vaya a olvidar una vez te hayas registrado que entres a tu cuenta aquí yo estoy tapando mi correo electrónico pero ellos te dan esta dirección web entonces que tú haces copias esta url las copias y lo pegas en el navegador ya yo lo había hecho pero para que ustedes vean le das aquí y automáticamente empieza la descarga si no empieza la descarga automáticamente pues tú le das a descargar y listo le das a descargar y ejecutar una vez se haya descargado le damos aquí instalar es muy sencillo vamos a cerrar esto y cerrar esto bueno el antivirus dijo que es una aplicación segura lo demás es historia siguiente siguiente aceptan todos los términos dejen que cargue todo lo interesante de esto aquí tú puedes invitar a un amigo o a alguien con el cuarto quiera hacer la reunión aquí tú puedes ver los participantes los que están en la reunión aquí también puedes abrir el chat puedes chatear con ellos mandar el mensaje y también tiene la opción de tú grabar la videoconferencia así es esto quería mostrarte esta opción para que te vea más o menos todas las opciones que tiene zoom aparte de esto puedes entrar aquí el audio da varias opciones la primera es que puedes entrar al audio que trae tu computadora por defecto o si tú quieres probar el audio para saber antes de tú hacer la reunión para darte cuenta de que el micrófono y el audio lo que escucha está perfectamente bien pues tú le da a esta opción entonces dato importante si tienes problemas con el micrófono con la cámara tú vienes aquí a configurar por ejemplo si quieres configurar el audio le das a configurar y si en tu computadora en este caso yo lo estoy haciendo en una pc con windows en caso de que tú quieras hacerlo con tu teléfono móvil porque también está disponible para teléfono no tienes que hacer nada porque en el dispositivo móvil lo asume automáticamente pero en caso de que tú tengas varios micrófonos en tú en tu pc ya sea una lacto una macbook pro es lo mismo tú vienes aquí eliges el micrófono con el cual quieras de la conferencia en este caso yo uso el blue jetty y también puedes seleccionar perdón esta es para tú escuchar el audio en la parte de arriba aquí tú eliges el artavoz por donde tú quieres escuchar el audio si usas unos audífonos mucho mejor porque si usas unos altas voces y el audio se va a meter por el micrófono así que yo recomiendo que si vas a hacer una conferencia lógicamente te pongas unos audífonos y en esta parte es que vamos a elegir el micrófono en caso de que tú tengas varios micrófonos instalados en tu pc pues tú aquí elige el micrófono por el cual tú quieres hacer la llamada y aquí puedes aumentar ajustar la sensibilidad del micrófono en esta parte de aquí abajo y el volumen está automático pero tú si desmarca esta opción tú puedes poner aquí la sensibilidad a tu antojo yo lo dejo automático esta fue entonces lo próximo para lo próximo que quiero mostrarte es si tú quieres grabar la conferencia la videollamada que te haya hecho con tu grupo de amigos tu grupo de trabajo aquí tú puedes elegir la carpeta donde tú vas a guardar ese vídeo te da la opción o si quieres lo dejas predeterminado fíjate aquí donde está en el disco C y está predeterminado en los siguientes aquí está compartir pantalla qué significa esto que si tú estás en una reunión con un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo necesita accesar a tu computadora pues tú le da compartir pantalla él solamente tiene que aceptar allá y puede ver lo que tú haces en tu computadora y también te da la opción de invitar a más usuarios a participar en la reunión no te muestro porque acabo de preparar el tutorial quise hacer el tutorial para que ustedes vean lo sencillo que es usar esta herramienta mira quiero venir a esta opción es súper interesante que ustedes sepan de que está gratis pero si tú quieres tener más opciones en la aplicación pues tú tendrías que pagar una mensualidad hay varios planes de pago pero voy a ir a lo gratuito lo gratuito te ofrece puedes tener hasta 100 participantes de manera gratuita las reuniones de uno a uno es ilimitada por ejemplo si tú haces una conferencia con un amigo es ilimitado pero si hace una reunión de grupo fíjate que esta opción si haces una reunión de grupo solamente tienes un tiempo vas a tener tiempo limitado de sólo 40 minutos si decides hacer una reunión de grupo aquí también dice número de reuniones ilimitadas puedes hacer toda la que tú quieras y también tienes soporte si tú eres una empresa o eres alguien que tiene un negocio y tienes que hacer en bienes como estamos ahora con esta situación de la cuarentena pues vas a tener que irte a un plan a un plan pro en el cual tú puedes tener reuniones con tiempo ilimitado así que no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarte que hay algunas limitantes si tú eres gratuito pero si se me quedó algo no te olvides de ponerte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram arroba Alex Mingyeti así que suscríbete si eres nuevo y te veo en el próximo tutorial más fácil de ahí no pueden ponérmela está súper sencillo y lo mejor de todo que es gratis